Primero Beto, estoy muy indignada, quería decirte que eres un miserable, porque no es justo, la verdad que mientas. Amar, decir que eres un borracho y no reivindicar. Bueno, ok, ok, vamos a dar una pausa porque la señorita se la va a llevar ahorita a la seguridad porque no me deja hablar. Adiós. Vamos a ganar, y tu programa y tu persona van a tener que ganar. Señorita, retírese. Hola amigos, ¿qué tal? Luego de que el periodista Beto Ortiz echara de su programa Beto a saber a Zayda Arias, esta amenazó al periodista, asegurando que ellos van a ganar y él y su programa se van a retirar. Vamos a ver todos los detalles aquí en Mi Canal Perú. Durante su programa en vivo, el periodista Beto Ortiz fue insultado por la virtual congresista de Perú Libre, Zayda Arias, quien en su primera participación lo tildó de miserable, sorprendiendo a todos los presentes y a los televidentes desde sus casas. El conductor de Willax TV empezó a hablar sobre el cambio de constitución, una propuesta que es clave en el plan de gobierno de Pedro Castillo, y quiso saber la opinión directa de Arias al tenerla presente, pero no se esperó que ella quiso hablar de otro tema. Propone. Zayda, tú has hablado de ponerle fin a la constitución de la dictadura, refiriéndote, por supuesto, a la constitución de 1993, y has hablado también de instaurar una asamblea constituyente popular, donde el 60% esté conformado por trabajadores y sindicatos. Explícanos, por favor, esta idea tan innovadora. Muy bien, muy buenas noches con toda la teleaudiencia. Primero, Beto, estoy muy indignada, quería decirte que eres un miserable, porque no es justo, la verdad que mientas, difames y furies en señal abierta. Zaira Arias le hizo recordar sobre una información errónea expresada por el periodista días atrás acerca de un colega de su mismo partido, quien tiene una enfermedad, por lo que reclamó su rectificación, lo cual no sucedió. Beto Ortiz aseguró que se iba a rectificar en el momento que crea, pero no pudo aguantar más el intercambio de palabras y mandó a un corte comercial para retirar a la virtual congresista por Perú Libre. Dijiste hace dos días exactamente que el congresista electo por Huánuco, el compañero Castro, y el caso, tiene un problema de lenguaje, y haré la rectificación en el momento que yo lo crea conveniente. Ah, entonces tú puedes difamar, puedes decir que es un borracho en señal abierta y hasta ahora no te rectificas. Entonces yo pienso que tú lo deberías hacer incluso ahorita, porque tú estás atentando contra la honra de una persona que tiene una enfermedad degenerativa y que no merece, no merece lo que estás haciendo. También quiero trasladar el sentimiento de la familia del profesor Pedro Castillo. No, no necesito el sentimiento del profesor Castillo. Necesito tu respuesta, mi pregunta. Se pare aquí, se burle y se burle de nuestra cultura. Ah, por favor. Se burle de nuestro indigenismo. O sea, si esto va a ser el régimen de Pedro Castillo. Que digas que en la cédula, en vez de lápiz, tenía que haber una hoja al martillo. Tú no sabes que hay familia detrás de nosotros. Tú no sabes que hay padres, madres, que están... La madre de Maestro Pedro tiene más de 80 años. ¿Cómo hemos terminado, Lloriquillo, responde mi pregunta? Está bien, pero quiero dejar esto en claro, querida teleaudiencia. El periodismo no es esto. El periodismo es buscar la verdad. No es injuriar ni difamar. Mamacita, tú no vienes acá a decirme que es el periodismo y que no es el periodismo. No le hagas la campaña sucia, no le hagas el juego sucio. ¿Qué juego sucio? A la señora de la corrupción. Entiende, por favor, que necesitamos una información veraz. Mira, si te hemos invitado, le puedo responder preguntas. Sí, por supuesto. Cuando tú tengas un programa, conduces, te diriges a la cámara, yo te he hecho una pregunta y tú has comenzado insultándome. Bueno, me gustaría que te ratifiques. Hace un momento has dicho que sabes que es un problema. Cuando lo creas conveniente. Ah, cuando lo creas conveniente. O sea, vale, enseñar, abierta, difamar, decir que eres un borracho y no reivindicar. Bueno, ok, ok. Vamos a una pauta porque la señorita se la va a llevar ahorita a la seguridad porque no me deja hablar. Adiós. Por su parte, en el detrás de cámara, cuando Zaira Arias es retirada del programa Beto a saber, se pudo ver cómo la candidata amenazó a Beto Ortiz. Vamos a ganar. Y tu programa y tu persona van a tener que retirar. Señorita, por favor, con el respeto que te mereces, retírate, por favor. Por favor, por favor. Vamos a ganar. Y tu programa y tu persona van a tener que retirar. Señorita, por favor, con el respeto que te mereces, retírate, por favor. Por favor, por favor. Fuerte encuentro. La candidata fue bastante directa y le dijo estos calificativos al conductor. ¿Crees que debió comportarse? ¿Qué te parece esa amenaza que se vio detrás de cámaras? ¿Crees que es una advertencia para los medios de comunicación? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu like y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre la amenaza de Arias? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.